... Nos sorprendió, sí, realmente, no sé de qué se trata, pero él mismo aparentemente ha estado ahí entre la cancha de polo y la cancha del club de ferro, pero bueno, nada, no sé, alguno tendrá ideas de qué se trata, la verdad. ¿Y cómo se enteraron de este? No, no, por el movimiento de la gente que viene al supermercado y a la comería, lo vieron y empezaron a avisar, y bueno, nada, lo vinimos a ver nada más, a rezarle no podemos rezar porque no sé qué santo es. Claro, si un vecino te dijo nada, lo vieron aquí, instalando... No, 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 eso seguramente... No, hay muchas viviendas, pero... No, no hay ninguna acá, es todo campo esta parte, así que la verdad que no sé de qué se trata, y averiguar tampoco se puede porque por ahí lo ponen en un lado, en otro, así que no sé. Están todos un poco alarmados los vecinos y mirando a ver qué sucede, pero acá no pasa nada. No, no pasa nada, vino la policía, estuvo mirando, y bueno, la chica, la policía, no se animó a sacarlo, no sé por qué, pero bueno, alguien lo va a sacar. ¡Gracias! ¡Gracias!